El derecho a la cultura y también el derecho al acceso al deporte. Lo dije en la campaña y lo vamos a hacer. Un programa que se llame, así como Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a hacer un programa que se llama Las y los Jóvenes unen a México. Para que nunca ningún joven tenga que optar por una vida violenta. Que no tengan la tentación nunca de acercarse a un grupo delictivo. Que sepan que su patria, que su gobierno, que la nación, siempre van a tener abiertas las puertas para las y para los jóvenes. Para construir una vida de derechos, de paz, de justicia. En... Gracias.